Bueno, la idea surgió del cable de poder beneficiar a los abonados que están al día con una promoción donde se le pueda bonificar al abonado mil pesos por personas por viaje, que es extensible a todo el grupo familiar, o sea que si son cuatro son hasta cuatro mil pesos, porque son mil pesos por persona que pueden descontar del costo del viaje. Hay viajes programados específicos para esta promoción que van a ser en los meses de noviembre-diciembre, principalmente en el fin de semana largo de noviembre, donde estaremos saliendo el 15 de noviembre a Merlo San Luis por tres noches, con desayunos, almuerzos, cena, dos excursiones incluidas, y sobre ese programa van a poder hacer el descuento. También en diciembre vamos a tener una salida el 8 de diciembre, cuando ya terminan las clases, o sea que todas las familias pueden aprovechar esta promoción, a la ciudad de Mendoza, donde también será por tres noches, con desayunos y cenas, con el city tour y las visitas a las bodegas incluido. Y en ese mismo mes de diciembre vamos a estar saliendo también a Merlo a la semana siguiente, donde coincide con un encuentro nacional de tango. O sea que el que quiera participar también de ese encuentro, también lo podrá hacer y está incluido en los costos del viaje. ¿Cómo tienen que hacer los interesados en acceder a esta promoción? Los interesados simplemente tienen que acercarse a la agencia o llamar por teléfono a la agencia con el bono que le llegó junto con la factura, y automáticamente le hacemos el descuento de los mil pesos por persona en el costo del viaje. Hay que tener en cuenta de que van a recibir un bono ahora en el mes de octubre y van a recibir otro bono en el mes de noviembre, o sea que pueden aprovecharlo para hacer hasta dos viajes, o sea que van a tener mil pesos por persona en octubre y mil pesos en noviembre. O sea que si quieren usar dos viajes o por ahí es un grupo familiar más grande y llegan a ser ocho personas, en realidad van a tener los ocho descuentos.